Las recientes elecciones para presidente de los Estados Unidos se han seguido en Madrid con expectación inusitada. Ofrecemos a ustedes rápidamente las efigias de los hombres que han ocupado tan alta magistratura, desde George Washington, que fue el primero, a los recientes Eisenhower, Kennedy y Johnson. ¿Quién vencerá? Se preguntaba todo el mundo el 5 de noviembre. Estos eran los candidatos. El castellana Hilton de Madrid, por cortesía de la agencia F, ha montado un sistema para seguir las elecciones con todo detalle, minuto a minuto. En unas pizarras se notifican los resultados parciales para conocimiento del público que llena los salones. El embajador de los Estados Unidos. En tanto van llegando los resultados definitivos, la concurrencia conversa y cambia impresiones, o se distrae matando el tiempo a su manera. Y hay quien lo mata del todo. Conforme avanzan las horas, la victoria de Nixon empieza a perfilarse, si bien dentro de una reñida lucha. Hay alegría entre sus numerosos partidarios. Y esperanzas de una real integración con el triunfo del candidato republicano. En imágenes retrospectivas, recordamos la llegada del actual presidente electo a Barcelona en el año 1963. Tras superar la inevitable aduana de los informadores, es saludado efusivamente por el alcalde de la ciudad, señor Porcioles. A Nixon le gusta conocer las poblaciones en su propia salsa. Y fiel a sí mismo, estuvo recorriendo a pie los barrios más característicos de la ciudad condado. Posteriormente, en el palacio de Pedralbes, se entrevistó con Franco, con quien mantuvo una amplia y cordial entrevista. Así, Nixon cumplió un deseo mantenido desde hacía largo tiempo, acentuado por motivo de la estancia del general Eisenhower en Madrid, en el año 1959, durante su mandato presidencial.